...de la espectacular fuga de presos de Piñero el fin de semana. Los legisladores de la oposición están pidiendo por los responsables del servicio penitenciario del área de seguridad para que aclaren, expliquen detalles puntuales de qué fue lo que ocurrió y qué falló para que se produjera esta salida clandestina de presos. Sí, ante la gravedad de la situación generada luego del asalto comando, la fuga y los incidentes en la cárcel de Piñero es que decidimos convocar de manera urgente para el miércoles a las 13 horas a las autoridades del servicio penitenciario, el secretario de Asuntos Penitenciarios Galvez y a su secretario Bortoloso. Queremos primero escuchar de versión oficial cuáles fueron los sucesos, qué pasó, cómo se estaba controlando, cómo pudo ocurrir que lleguen hasta buscar ingresar al penal desde afuera y a su vez cómo pudo ocurrir que se corten los tejidos perimetrales para producir esta fuga. Y a su vez cómo se está controlando los regímenes especiales, los detenidos de alto perfil, cómo se está trabajando para reducir la superpoblación carcelaria. Hace un año y medio que Santa Fe no habilita nuevos espacios penitenciarios y eso también es importante y eso también es necesario. Y cómo está funcionando el servicio penitenciario toda vez que hay mayor cantidad de detenidos y también hace un año y medio que nos incorporan nuevos agentes al mismo, por lo que tenemos varios temas en la agenda de los diputados de la Comisión y queremos conversar con los funcionarios para saber qué pasó, por qué pasó lo que pasó, cómo se va a evitar que puedan ocurrir situaciones del mismo tenor y qué plan tiene el gobierno de Santa Fe para las cárceles de la provincia.